Entendemos que él debería de comprender cuáles son las dificultades y debería de aportar en positivo para que este proceso pueda seguir adelante con la mayor celeridad posible. Y el Dendakari Urcullu tiene que decidir si sus manos van a servir para ayudar y para contribuir y en ese caso tendrá tendida la mano de la izquierda a Berzale o tiene que decidir si su única actitud va a ser de aquí en adelante sumarse al inmovilismo del gobierno de Madrid y poner palos en la rueda.